Miren, quiero compartir con ustedes este video, él es un familiar de 84 años, es una persona que me admiro muchísimo y quiero compartirlo porque a mí me sirve de ejemplo una persona que a esa edad tenga este nivel de salud, estas condiciones físicas Siempre hablo del tema dinero, siempre hablo que es muy importante que aprendamos de inversión, que invertamos a largo plazo para poder tener un buen capital al momento de retirarnos o en futuro Pero también es importante cuidarnos la salud y llegar a una edad en la que no solamente tengamos dinero, sino que podamos disfrutarlo realmente No es lo mismo una persona que tenga estas condiciones físicas a esta edad a una persona que dependa de una enfermera, de una andadera, de medicamentos, en fin El mensaje es, vamos a prepararnos financieramente que es muy importante, nadie nos va a regalar dinero a la tercera edad En todo caso nos van a dar un poquito para ayudarnos, así que es importantísimo cuidar nuestras finanzas, crecer y tener nosotros mismos nuestro capital Y adicional vamos a cuidar nuestra salud porque tanto la salud como las finanzas la empezamos a construir desde esta edad Desde la edad productiva, desde jóvenes y todo lo que hagamos ahorita va a repercutir a futuro en como nosotros vamos a pasar nuestra tercera edad Así que este ejemplo que tengo yo quiero compartirlo con ustedes y que los motive para tomar acción y empezar de una vez a cuidarnos financieramente y la salud